Pero para este tema, yo quiero invitar a un, yo para mí, un orgullo del Perú. Tremendo cantante joven, tiene tremendo futuro, es más, es que como yo mato al español, pues, este caballero, ojalá yo tuviera el don que tiene este jovencito, que puede ser hijo mío, de verdad, de verdad, tremendo, sonero, y lo quiero invitar para que haga la parte de Johnny Rivera, pero la va a hacer César Vega, que suba por aquí. Sí, señor. Creo que usamos, usamos el mismo, está bien. Usamos un poquito, yo, y ahí estamos, sabroso. ¡Aplauso para César! Tremendo cantante, se está dando a conocer en Nueva York, en Puerto Rico, en todos lados. Tremendo cantante, que Dios te bendiga, papá. Y para mí, es un placer y un honor que tú estés aquí conmigo, brother, de verdad, de verdad. Y dice así. A este pobre corazón, que anda por ahí buscando, a este torpe corazón, que se anda enamorando, que le importa si después, me paso el tiempo llorando, me paso el tiempo llorando. ¡Digo César! A este pobre corazón, que anda buscando un cariño, a este torpe corazón, inocente como un niño, romántico, soñador, caballero, aventurero, que en la seta del amor, me hace sufrir, me hace llorar. ¿Cómo? No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. El amor te da la vida, también te lo quitas, cada vez que te enamoras y luego terminas. Tómale la pena, tómale la pena enamorarse Tómale la pena, tómale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer si solo es sentimiento Que te toco el corazón que nunca me hace caso Este pobre corazón que anda buscando cariño A este torpe corazón inocente como un niño Romántico soñador, caballero aventurero Que en la seta del amor me hace sufrir, me hace llorar ¡Como él! Tómale la pena, tómale la pena enamorarse ¡Gracias, nuestro rey! Tómale la pena, tómale la pena enamorarse El amor te da la vida, también te lo quita Cada vez que te enamoras y luego terminas Tómale la pena, tómale la pena enamorarse Tómale la pena, tómale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer si solo es sentimiento Que te toco el corazón que nunca me hace caso No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Del dolor y al sufrir, no es fácil escaparse No vale la pena, no vale la pena Yo te lo digo, camarada y se volverá Que yo no te quiero, mulata Por eso con el nuestro rey yo aquí vine a cantarte No vale la pena, no vale la pena enamorarse Yo le digo que el cantante se salvega Aquí se pega, aquí se pega, se pega No vale la pena, no vale la pena enamorarse Yo le digo una cosa, vinieron de Cuba La carobal también vinieron a acompañarle No vale la pena, tómale la pena enamorarse Y lo bonito que cantan Y lo bonito y sabroso Como yo gozo, como yo gozo No vale la pena, tómale la pena enamorarse Y aunque por mucho trabajo, y aunque por mucho trabajo Tengo la garganta frega No importa, igual yo voy a soñarle No vale la pena, tómale la pena enamorarse Que no vale la pena, penita, pena Pena, penita, pena Pero qué pena me da No vale la pena, no vale la pena enamorarse A esa negrita cantando en Chepita Le digo que ya no la quiero Y que de mí tiene que murarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y que no vale la pena Estar enamorados Es estar en cadena No vale la pena, no vale la pena enamorarse Estar enamorados es estar en cadena Que lo dice Reyes Apulvera, la Caroban Y también César Vega No vale la pena, no vale la pena enamorarse Que no vale la pena, pero sí vale la pena Escuchar a César Vega No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Si soy lo que del final Para qué, dime, para qué me voy a enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, penita, 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 penita Que pena, que pena me da Te digo yo No vale la pena, no vale la pena enamorarse Penita, 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 bendita, bendita, bendita Mamita, yo te juro Que seguro que yo tengo que dejarte No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y es que no vale la pena, penita, que pena, pen, penita, no me da la cena No vale la pena, no vale la pena enamorar Si Rey se pulverá, no se cansa, yo tampoco voy a casarse Y te lo dijo a ti, ya te puedo yo jurarte No vale la pena, no vale la pena enamorar Que no vale la pena, si te aportas mal conmigo mamita No te invito a la cena A la comida, ya tú sabes que comía Rico, Puerto Rico y Perú No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que mira mulata, no vale la pena Por eso yo de ti tengo que olvidarme No vale la pena, no vale la pena enamorarse Con la bandera peruana, y esta barrera, y esta bandera boricana Que combinación No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que mira de Puerto Rico y Perú, Perú, Sacer attends a Puerto Rico A raíz y en fulverá representarle No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que no se queda a Cuba, la isla, in, raíz de nuestra música No vale la pena, no vale la pena enamorarse Ay, pero de donde viene el son, son, de donde viene el son, yo a ti no voy a engañarte. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Que no vale la pena, que no vale la pena, te lo digo César, se lo digo yo. ¡Aca! ¡Oye! ¡Sí! Oye, sabrosón, 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 mira que rico, César, ayúdame, César, ayúdame, César, ayúdame. ¡Aplausos! ¡Que se oiga! ¡Aplausos! No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale, no vale, no vale la pena enamorarse, caballero de este gran señor, que la tira buena. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Un día cantamos juntos en tu galampe, ay, qué rico, qué rico esa noche que fue. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena, pero pena, pero pena, pero pena, pero pena, que pena, ya te lo digo yo. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Oye, raíz en pulpera, tienes que visitar a Cuba, y tú verás que rico lo vas a gozar. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Así mismo lo hizo Olga, o Catañón, que en Cuba lo vendo todo todo. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Que pena, mi verdad, yo quiero que la gente suba la mano y me dé una palpa. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Y si yo, y si yo digo, mira, chimpú, chimpú. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Oye, la bandera, bandera blanca, no es para rendirme, es para decir, mulata, que ya no puedo amarte. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No, 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 no. Ay, mulata, no tengo nada que reprocharte. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Caroban, Raíces, Pulveda y César Vega. Te lo juro que esto tenía que formarse. ¡Oh, vaya! ¡Sabrosura! ¡Oye, mira qué rico! ¡Perú, Puerto Rico y Cuba! ¡Cuba, Perú, Puerto Rico y Cuba! No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Y es que no vale la pena, penita, y de este amor hay que superarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Que no, 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 no vale la pena. Ay, maestro, yo quiero felicitarlo. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, no, 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 Ahí se pote a gozar y también a timar No vale la pena, no vale la pena enamorarse Hoy eso acaba y yo te digo que estás muy joven Para enamorarte No vale la pena, no vale la pena enamorarse El soldado la ha formado y el soldado está enamorado Sí, sí, eso yo quería firmarlo No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse Menos vale la pena, no vale la pena enamorarse Oye, matrimonio para ti Está muy joven Para mí no Para mí tampoco, pero me guita No, no, estoy muy, muy feliz ¡Sensabor! Muchísimas gracias Muchas gracias a Chapita Royal Muchas gracias Mr. Afinke All Stars Muchas gracias a todos los peruanos Que Dios me los bendiga Lo quiero mucho Y será hasta la próxima ¡Sensabor! Muchas gracias César Vega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!